Ya sabéis que Pokémon es una de mis sagas de videojuegos favorita, por desgracia, y que me lleva acompañando desde que tengo 4 o 5 añitos Sin embargo hay muchas cosas que no me gustan de estos juegos y que me han hecho replantearme, por ejemplo, pasarme a Digimon Así que bueno, probé Digimon Survive y vi que tenía más relleno que Boruto y descarté esa idea Por lo que por eso estoy subiendo este vídeo, para perdonar a Pokémon por sus cosas malas, pero antes necesito desahogarme con vosotros Por lo que en el vídeo de hoy veremos una cosa que odio de cada generación de Pokémon Y vosotros también os podéis cagar en el pinche Masuda en los comentarios, siempre desde el respeto, en plan ponéis Me cago en Masuda, pero con respeto, o algo así Si saco una segunda parte de cosas que odio de Pokémon, pues enseñaré alguno de vuestros comentarios, así que ya sabéis, dadle caña Dicho esto, no os olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para que así YouTube te envíe la notificación de 1 de cada 30 vídeos que suba Y comenzamos Para no hacerlo tan organizado, vamos a ir saltando de una generación a otra sin un orden específico Y quiero empezar por una de mis favoritas, la segunda generación He de decir que en este vídeo no voy a tener en cuenta los remakes, ni versiones mejoradas, ni nada Solo los primeros juegos de cada generación Con esto dicho